Bueno hola a todos en el video de hoy hablaremos sobre la reproducción del pez beta, lo primero que vamos a necesitar será un vaso como este, normal, transparente y lo que haremos será tomar unas tijeras normales y cortar toda esta parte de manera que nos quedemos con estas dos partes, esta parte que vendría siendo la parte normal del vaso y esta que es la base, luego lo que necesitaremos será un tubo por así decirlo o un acuario pequeñito o algo que no tenga más de cuatro dedos de altura, este como podemos ver tiene cuatro dedos de altura, está bien para la reproducción del pez beta, un poco pequeño pero ya cuando los alemines después del desove ya los pondré. Bueno ahora lo que vamos a hacer será tomar el vaso y pues dejarlo aquí, pondremos ahí el vaso, vale, a ver si se consigue apreciar el vaso, bueno así, de manera que no pueda nada entrar ni salir y la parte de abajo que es esta la dejaremos donde queremos que el macho haga el nido, la dejaremos por aquí y justo por ahí debajo de lo que vendría siendo la base de la botella es donde nuestro macho de beta hará el nido y en esta parte que estamos viendo aquí pondremos dentro a la hembra y por aquí estará el macho y podemos alimentarlos mientras la reproducción aunque hay gente que no lo hace, yo sí que lo hago. Bueno una vez tenemos ya todo esto hecho lo único que tenemos que hacer es coger al macho de beta y pues lo único que habrá que hacer una vez ya cogido es ponerlo junto con la hembra para ver si hay interés. Una vez tenemos todo esto hecho los pasos siguientes serán el macho hará el nido en la zona esta y si vemos que el macho muestra interés por la hembra lo que debemos de hacer será levantar el vaso dejar que la hembra se vaya y una vez se ha ido la hembra volver a colocar el vaso siempre con mucho cuidado para no destrozar el nido de burbujas ya que está hecho de saliva. Bueno ya haré un vídeo y además ya lo hice explicando todo mucho mejor esto es más o menos sobre el hábitat donde los haremos criar esto es todo muchísimas gracias y hemos tenido hoy suerte que hemos tenido un nuevo cámara y pues muchísimas gracias